En la noche sé que tú me mientes Ya no te hagas dímelo de frente En el fondo espero te arrepientas Para que sientas lo que se siente Aunque sé que se me ha sido tarde Y aunque tú ya seamos diferentes Pero igual cuando te digo bye Porque por más que ande Sube por la night Nadie se acerca y mira bien de cerca a mi Perdonando las Sintiéndome de ahí Aunque esta mierda me haga tocar El tiempo contigo me pasa corriendo Así no será mucho el fin de semana Siempre me quedo con ganas Supongamos que no hay nadie más Que toque tu piel Que no existe Imagínate en mi cuarto Comiendo clave Comiendo clave Como lo que no tengo Que rico sería eso Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el limbo Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el limbo Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el limbo Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el limbo No sé si es así pero tú a mí si me gustaste Yo desde que entré te noté Y mi pichadera la cachaste No sé si fue que me noté No sé si es así pero tú a mí Su culpa me mira Perturba no puedo irme de aquí Sin cerca el limbo de culpa Capsulea con títela su vulva Con la derecha agarro el pelo Solo te boteo a la sola No hay una tele cosa rica que voy a hacer Antes de que le dimos un bate Pa' que naciste cuando te maté Jugando es pa' su pussy es un splash Seguimos dominando el machera Disfruto como cuando gasto cash Me imagino haciéndote cosita Conquita de pelo rizo Y el pueblo es lo que nos quiso me ver Si quieres nos vemos ahorita Pásame el nombre pa' apuntarlo Y hacemos todo lo que me imaginé A la mapita, riquitilla, buena picha Única que está, vemos vela Andando con la pizza, tu papi paradita Oye, soy una chica Algo, tú eres pósito Dame tu cuenta que porque es el tu depósito Sube video para tú, yo a propósito Yo no me pese cuando pienso el dupe nacido Dice coque, hey Tengo pa' las cosas y no tienes el ok Me mire, hey, hey Tengo pa' el coque Tienes caqui, haqui, pero te me estoy Chalalalat, lalalat, chalalalat Chalalalat, chalalalat Chalalalat, chalalalat Chalalalat, dulce chacha Buena picha, única que sabe moverla Chacha Cuando tú no estés en mi cama Nadie me desesperó Solo despertar a tu velado Es lo único que yo deseo, yeah, yeah Hoy tuve que llamarte Esto que tú me haces sentir Sigo buscando las palabras Pa' poderlas escribir En el día de tu médico Que tiene tu mirada Que me notició Todo como es algo casual Como un momento de erótico Ahora el estado de mi corazón Es crítico Que no es tan suelo suficio Anda el nariz Comiendo E5 Con sus gafas cristian dios Su trago es como el quinto Y por los tacos La perria me voy Y la traje pegaditos A su cuerpo es delito Tiene seguro y bendito Y no se quitaron me quito Porque hasta va a olero Hasta va a olero Oye, oye, oye Hasta va a olero Hasta va a olero Oye, oye, oye Porque hasta va a olero Hasta va a olero Oye, oye, oye Hasta va a olero Hasta va a olero Oye, oye, oye ¿Qué es contra mí? Contra mí Hoy día el camino a ti me sirva a cabrilo Te voy a resistir Bebé en que tú piensas Dale un poco conmí Esta bella clara que puede doler Hoy día el camino a ti me sirva a cabrilo Te voy a resistir Tú No se falta nada Si esta no se va a olero No se va a olero No se va a olero Yo no sé ni qué hacer Por lo que estoy cerca de ti Tú eres color café Se puede raro de mí Muero por un beso de esos que no son amigos No se cuenta que por esa sonrisa yo vivo Yo quiero conocerte Como nadie te conoce Dime que me quieres Pa' ponerlo en altavoces Pa' mostrarte que yo soy tuyo En las costillas me tatúo tu nombre Que es lo que tienes Y yo no sé Que me mata y no sé por qué Otra vez se tatuadito Se preto que no se ve Porque tú, tú, tú Con ese tatu, tú, tú Estás pa' comerte toda todita, bebé Todita Tú Estás pa' comerte toda todita Si estás tú Te ves tan rica A veces tú ahorita Y ese tatu Ay Haces que la nota nunca se ve Ay No se cuenta nada Se está tú No se cuenta No, no, no Ella tiene algo que me atrapa Se me hace muy fácil extrañarla Yo que no creo en el amor Me sube por el justito caí Y me enamoré Y no la Siento carla me calora La veo baila y no la dejo sola Sola Quiero hacerla mi señora Ella es encantadora y cazadora Siento carla me calora La veo baila y no la dejo sola Sola Quiero hacerla mi señora Ella es encantadora y cazadora No, 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 no No tengas miedo, quítate la ropa, no paso por vaso, pésame la boca, vamos a disfrutar de este momento. Porque nadie nos está viendo aquí, estamos solitos aquí, déjame sentir todo tu cuerpo. Porque nadie nos está viendo aquí, estamos solitos aquí, déjame sentir todo tu cuerpo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Se van con todos aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay un tierro en el revelatorio Hay funeral en mis temitorios Se van con todos aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay un tierro en el revelatorio Hay funeral en mis temitorios Cosas de familia no las tienes que escuchar Los capos con los cacos y yo soy la mamá El secreto es solo con quien pueda confiar Más te vale no romper la muertad Hay niveles para toda nuestra vida Nos jodemos con personas desconocidas Ni un amigo nuevo ni una guía 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 Sume la cara, gasta el noel Teno mi pala vacía Vivía, vivía, entrevistada Demandita, duro dinamita Estaba despierta a la nuca Tira de negro como un petao Vivía, vivía, entrevistada Demandita, duro dinamita Cuando te conocí hubo pímica No es mi debilidad Nos fuimos rápido a la física Prende otro fila y porque no sé si sea la última vez que te vea Yo sé que vas en una universidad Tú me recuerdas Todas las poses tú las recuerdas Quítate la pena que la ropa no la llevas puesta Estás prendida Yo casi tu energía Disfrutémoslo pero lo de nosotros no es pa' toda la vida Siempre vas a ser mía Nunca hubo nada pero tú sabías Eso no iba a ser muy largo si chingábamos el primer día Baby, esa relación nunca ha sido sana Siempre que él te pelea al rato me llamas No sabes cómo irte pero no lo amas Baby, esa relación nunca ha sido sana De vez en cuando tú sigues llamando Para vengarte cuando ese tonto te está peleando Tú dime cuándo Baby, dime cuándo Que yo estoy listo pa' darte lo que no te está dando Todavía no me explico cómo cabe su pulito no se traje No se fila y su combito de amiga ninguna pa' que vea Mayores de sol en nuestros reajes Quiero que te mordes el rey Hoy vamos a ser mal de ahí Toma pa' que te vea Que se jodan los amigos Yo estoy puesto pa' quitar el detalle Hoy vamos a ser mal de ahí Toma pa' que te relaje Que se jodan los amigos Yo estoy puesto pa' quitar el detalle Accentara, baby Lía, música Lía, música El reja Dice Sé que te han hecho daño Y de eso no quieres hablar Que ya no existe nadie que te haga soñar Yo no soy un doctor Pero sé medicar Con un poco de alcohol te vas a mejorar Lo que pasaste hoy yo lo supe pasar Pa' matar el dolor Te consejo bailar Bésame otra vez Y no pares hasta que se entere Bésame que tu cuerpo con el mío Bésame otra vez Y no pares hasta que se entere Bésame que tu cuerpo con el mío se se va bien Amiga, tú es pa' ti que de ti Él se quiere aprovechar Que te dice que te quiere pero no te quiere na' Con palabras bonitas te quiere endulzar Paruzate, enamorate Y luego dejarte como si nada Te está dando mentira diciéndote que te ama Y la de la mente solo te queda en su cama Estás haciendo ilusiones porque tú en verdad lo amas Pero lamentablemente para él Tú eres ya me entiendes Las mujeres se valoran, se respetan Aunque no se le diga la corona Se trata como princesa No lo digo por nadie pa' que sepan Que si no cuidas las flores del jardín al tiempo Las encuentras secas Tienes que decirte mami por un bomboncito contigo Tú me apona, mire el corazoncito Tú eres mi regalo más bonito Contigo quiero casarme Y que tengamos a un muchachito y así Así que estoy tratando a las mujeres Tú puedes tener quinietas Pero solo una te quiere Solo una te quiere Y no le falle Que esa es la única que por ti muere Esa es la única que por ti muere Esa es la única que por ti muere Él puede estirarte a quinietas Y al final solo eres tú que lo quiere Y ahora dos Te quiero mami Ocho latinas de música Baby, eres produciendo ¿Cómo te pusiste esos jeans? Hace que mi mente maquine No te puedo sacar ni al cine Si es que tu etapa o te tire Si te lo quito, no te abogito No que la música sea tu grito Yo tu pegado a ti como perrito Siempre tu seoma nunca bonito Si te lo quito, no te abogito Que la música sea tu grito Yo tu pegado a ti como perrito Siempre tu seoma nunca bonito No se da cuenta que Yo estoy Aquí Operando a ver Si te pones pa' mi No le doy No le doy Y no le doy Amor Siempre anda sola Con un poco su versión Déjame una abusadora y cuando sale pa' el baile, tiene la sija al lado, pero no sé que yo me muero de ganar. No se da cuenta que yo estoy aquí, estoy pegando a ver si me pone pa' mí y no le conozco a morir, siempre anda sola o no voto a su versión. No hay nada, no hay nada. Es una menada si la tiene a todo a pago presión. Este es una bullying, voy a abusador, una sija alquiler y matadora. Es un lujo a mirarte con mi vida de corra, a viuda negra seductora, siendo el amor en la que tú te lo devoras. No te echo los veinte, quizás somos agua y aceite Eres una reina sin que nadie te reine Te come las balas y este me lo peiné Quiera que pasale con el orden de protección Una venaza y la tiene a toda la opresión No se da cuenta que yo estoy aquí Esperando a vos, porque papi No le conozco a mura, no siempre andas sola Conozco tu asubresión, eres una abusadora Cuando sale pa' la calle, viene así calada No se que yo me muero de ganas Yo puedo decerte una vida muy interesante Pero depende para ti que es interesante Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes Entonces puede que pa' ti sea insignificante Es una vida de rico, pero se pasa bien rico Y si en la casa no alcanza pa'l aire te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un beso Pero sí puedo darte mis besos Vas a hacerte yo tengo poquito Pero es gratis no hayas penadito Yo no tengo pa' abrirte champaña Pero sí cervecita en la playa Entonces como a lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo DJ Down Ahora tú no cambio, le toca a ella Ayer la vi perreando solita Se ve más bonita Ahora que no está con ese mal Que la felicidad como ropa se la quita Que yo siempre estaba cuando tú no estabas Fue tanto de lo que ya no me mataba Poco a poco ya no te necesitaba Y yo sonreía mientras lo enrolaba Y tú, diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hizo más que tú Y en un acto de donde decirte Ahora tú cambias, toca a ella Party, una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quiere y no te quiere ella Yo no te estaba juzgando, baby Pero cuando coincidimos, baby Fue una cosa que yo no sé Tú fuiste conquistándome Y en tus ojos yo lo noté Que tú querías y yo también Entre botellas de rosé Y nos vamos calentando Ella me escribió Me dijo a mí Que le gustaban todas mis canzones Y le dije Ay, Dios mío, que es todo mío Digo, me dijo Que le guste Que conmigo quiere tener relaciones Y le dije Ay, Dios mío, que es todo mío Y le dije Ay, Dios mío, que es todo mío No lo quise aceptar No Pero en la tierra y tú Tienen algo sin verdad Me pusiste por el suelo Aunque no creí No me pusiste a afectar No pusiste nada Toda la rosa que te di Se suele caer un país en el pie Y se lo ha soltado Pusiste Ojalá y no te hagan Lo que tú me hicierta Me gózala Que la vida es una mami gózala No diga que este mundo da mi vuelta Ojalá y no vuelvas a mi puerta Porque no te olvide No me pusiste a gozala Que la vida es una mami gózala No diga que este mundo da mi vuelta Ojalá y no llegues a mi puerta Porque no te olvide Esa nena cuando baila Me vuelve loco bailando el tempo Dembow, dembow, dembow Me vuelve loco bailando el tempo Esa nena cuando baila Me vuelve loco bailando el tempo Dembow, dembow, dembow Me vuelve loco bailando el tempo Ella me quiere y yo la quiero Me vuelve loco bailando el tempo A la noche en mi cama la deseo Me vuelve loco bailando en el booty Bada, balen, ciego Ellos no paran de mirar con nosotros Dame un beso tuyo, beso Pa' que ellos no paren de envidarnos Los santos en padres que eres mía Se van a morder Con la nuestra no hay poder Yo seré tuyo si me van a ser Cuando se enteren que soy tuyo Se van a morder Con la nuestra nadie va a poder Yo seré tuyo si vuelve a anasar Esa nena cuando baila Me vuelve loco bailando en el damn boat дел, babo, debao unicorn Me vuelve loco bailando en el damn boat Esa nena cuando baila Me vuelve loco bailando en el damn boat Damn boat, dem boat, dem boat Me vuelve loco bailando en el damn boat Hoy se queda A la mapecha, riquitilla, buena bicha Ella es una bruchilla, algo de gestosito Dando tu cuenta que vuelve a ser tu repósito Sube video para dicho a propósito Ya puedes ver cuando me suelto un pedacito No te hice con que, ey, te llevo pa' la cosa Si no quieres en el ok, me pide leche No te voy con que, eres taquita aquí Pero de mí yo estoy Hoy se folla, hoy se fórmica No quiere nada, sé que no se complica Estoy perdiendo mientras que el país me rica Es que son el tiempo que el culo le pica A la mapecha, riquitilla, buena bicha La única que sabe mover a bicha Anda con la visa, tu papi paraliza Contando el VIP, se paró el ase Poli, librate, boli, 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 tu, tu Pago cien mil, pago yo poli, rapi Pago cien mil y no reboto ni un penny Chalala, chalala Chalala, chalala Chalala Cintura, 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 y nos fuimos. Cintura, 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 y nos fuimos. Porque yo no estoy pegado, yo le gusto a la gente. Me pregunto qué traerás puesto, aunque sabes no lo merezco. Tú me escribías y a veces te pichabas y ahora tú no respondes ni un texto. Vi la foto que subiste, le di like, no sé si lo viste. Recuerdo el último día que en casa tuviste, ese día te convertiste en mi vuelvo más bonito. La baby que yo necesito, porque no vienes aquí ahora. No quiero terminar así, no quiero quitar más horas. Mi vuelvo más bonito, la baby que yo necesito, porque no vienes aquí ahora. No quiero terminar así, no quiero quitar más horas. Tú a mí me curas, a la otra soy alérico, viven los ángeles, pero ya nació en México. Demonía que quiere dejarme para México, estoy enfermo de amor, bebé, me quedo para médico. Mi vuelvo favorito, si hacerlo es un delito. Me meto en peso que la llave la derrito. Trabajé pa' Puerto Rico siempre que yo hago eso es exquisito. Mami, yo te doy like y te gasto en los historias. Y te contesto de una y que me dejan visto. A mí me dañaste la mente cuando se foto en Jistro. Y no sé si yo te he perdido, sé que bebé. Tú eres mi vuelvo favorito, la baby que yo necesito. Porque no vienes aquí ahora, no quiero terminar así, no quiero acabar más sola. Mi vuelvo favorito, la baby que yo necesito. Porque no vienes aquí ahora, no quiero terminar así, no quiero acabar más sola. Mi vuelvo favorito, la baby que yo necesito. Porque no vienes aquí ahora, no quiero terminar así, no quiero acabar más sola. Uy, ayer te pensé más de una vez y no logro sacarte de mi mente. Mami, tú, te viste tan fina y elegante, muy diferente. Y lo sabes. Y que me quieres, que yo soy tu girl, que no puedes vivir sin mi calor. Confiésalo, confiésalo, que no te duermes sin pensar en mí. ¿Qué quieres que te dé esto, mi amor? Confiésalo. Dice que a nadie más necesita, que se muere hoy por mi retucita. Que se más buena que el agua bendita, de todas las nenas la más bonita. Lady, lady, this is too big one. La J y la M, díselo, yona, y mix. Hace tiempo que lo nuestro terminó, debía decírtelo. Y ha llegado el verano y te recuerdo muy bien. Ese bronceadito te quedaba de diez. Lo nuestro fue mágico, vamos a poder olvidarlo. Y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte. Es que me gusta como besas con tu delicadeza. Puede ser que tú y yo somos el uno para el otro. Y no dejo de pensarte, quise olvidarte. Y tome un poco, y resultó extrañarte. Somos el uno para el otro. Y no dejo de pensarte, quise olvidarte. Y tome un poco, y resultó extrañarte. Y ha llegado el verano y te recuerdo muy bien. Ese bronceadito te quedaba de diez. Lo nuestro fue mágico, vamos a poder olvidarlo. Baby, ya yo me enteré. Se nota cuando me ves. Ay, ¿dónde no has llegado? Sabes que yo te llevaré. Y dime qué quieres beber. Es que tú eres mi bebé y de nosotros. ¿Quién va a hablar si no nos dejamos ver? Yo soy de torcha, a veces vulgar. Y cuando estés loquito, después de los parís. Las copas de vino, las libras de Mari. Estás bien sueltas, yo de safari. Tú me ves el culo fenomenal. Voy a devorarte como animal. Si no te has venido, yo te voy a esperar. En mi cama y lo voy a celebrar. Baby, a ti no me opongo. Y siempre te lo pongo. Y si tú me tiras, vamos a nadar el fondo. Yo por mí te lo pongo. De septiembre hasta agosto. A mis cinco bonas, lo que digan tus amigas. Ya yo me enteré. Se nota cuando me va. Ay, ¿dónde no has llegado? Sabes que yo te llevaré. Dime qué quieres ver. Es que tú eres mi bebé. Y yo no sé otro tiempo a hablar. Si no, nos dejamos ver. Alcalde. Me encanta salir de noche. Yo no le temo a la oscuridad. Soy el ruido de la noche. Y la oscuridad juega para volver cuando salgo a la calle. Y todo el mundo se esconde por miedo a que yo los mate. Aunque me rodee, tráctame la amigo de nadie. Porque yo soy una gallo, ¿verdad? De noche salimos pa' deshacer. Mujeres discoteca, bañaseo, banareo, ¿verdad? Las mujeres se dejan de envolver. El reggaeton de moda convertido en el perreo. Y ahora, de noche salimos pa' deshacer. Mujeres discoteca, bañaseo, banareo, ¿verdad? Las mujeres se dejan de envolver. El reggaeton de moda convertido en el perreo. Yo sigo saliendo de noche. Soy una gárgola original. Con el tiempo me hice más fuerte. Si el de moda no va a pasar. Yo sigo siendo una gárgola. Se va activado. Y no me llega todavía. Hace tiempo salíamos de noche. Pero ahora cambiamos de noche. Tiene los hombres puentos locos. Y a las mujeres indecisas. Y no la culpa es que cualquiera va a caer con su sonrisa. Solo con un beso ella me hipnotizó. No puedo olvidarme de lo que pasó. Esa es mi niña. Y cualquiera se encariña. Y de lejito me guiña. Para darle tu anandinha. Suavecito, mami, dale ahí. Suéltate así. Yo llegué al party. Fue por ti. Y nos vamos a switcher con las luces apagadas. Y cuando estás bailando conmigo, bien entregada. A mí, mami, es fuego, fuego, fuego. Ella me da la señal y yo me pego. Tito ciego, mami, yo te brego. Me gusta aprenderlo. Me escuchando el disco, me dejo. Quiero viajar el mundo contigo de compañía. Ninguna mujer me comprendía. Cierra los ojos y dime en qué lugares que estaría. Que voy a cumplir tu fantasía. Quiero viajar el mundo contigo de compañía. Ninguna mujer me comprendía. Cierra los ojos y dime en qué lugares que estaría. Te voy a pedir una estadía. Me mira con cara de mala, pero sé que me desea. Siento que la llamen, no, perre. Lo que coma nos molbean. Pa' que lo crees, pa' que veas, flow, bountydeo. Me mira con cara de mala, pero sé que me desea. Siento que la llamen, no, perre. Lo que coma nos molabred. Pa' que lo crees, pa' que veas, flow, bountydeo. En Lloran le dimos gay. 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 y si tienes problemas conmigo mi nombre para que lo recuerde siempre anda conmigo cuando el novio se le pierde carita de nena buena nunca pierde conmigo se siente cabrón él es solo un resorte y que vas a hacer si me pego y te jalo por el pelo pa mi que te va a gustar si solo dejaste llevar y déjame sentirte una vez por si no te vuelvo a ver luego lo sigo no hay más con mi vida y tú le estoy a comer la vieja esta que agotea siempre me vuelve a llamar sabe que le doy pelea ya no hay nadie que nos vea la vieja esta que agotea siempre me vuelve a llamar sabe que le doy pelea entre manos una odisea ella esta que es tarde tan tarde si vienes sola pa romperlo podes partes que yo te quiero baby pero como mandes tiene un mori gigante oh pa sillas de colores cuando ella quiera pa aliviando dolores entre nosotros no tenemos rencores te trajo fuego para que estén en los una gata atrevida como me mira no es normal no tiene nada malas cuando ella diga no como a mi cuarto se le prueba la tiene una almohada que bien te quedan esos tacos ella siempre pide maltrato quiere pasar conmigo el rato yo se que la vieja esta que agotea siempre me vuelve a llamar sabe que le doy pelea ya no hay nadie que nos vea la vieja esta que agotea malo cancho que baby siempre me vuelve a llamar sabe que le doy pelea entre manos una odisea baby hoy si que me pude yo pa ti por casi freaky fue que tu me bailas a mi moviéndote twerking de pala te vi al distingue el sol y si freaky tu me puse al verte así el réplico se puso al encuentro entre tu y yo olvides ser correcto y el momento vives te lo sea mi mami tu me permites fluir veras que es fácil yo te llevo el taxi si lo queda casi hay que tener que estar aquí cantamos horny que es lo que hacemos aquí tu me locura baby pasan las horas y mas me pide mas no se cansa parece lo que en el final no es presión ni es locura yo diré pura baby pasan las horas y mas me pide mas no se cansa parece lo que en el final no es presión ni es locura una locura me encanta cuando lo hacemos a la cura antes de llegar con las fotos me tortura se vuelva el 6 y apleto la cintura y es mi baby qué pasa toda la noche apretadita conmigo nadie sospecha pa que ni por las redes la sigo solo somos amigos como pita y Shakira yo en mi cama la cuido mi baby qué pasa toda la noche apretadita conmigo nadie sospecha pa que ni por las redes la sigo solo somos amigos como pita y Shakira yo en mi cama la cuido mi baby y tú ni lo que no baby pasan las horas y mas me pide mas no se cansa parece lo que en el final En estrés, una locura Tú y la pura, baby Vas a las horas y me has metido en más No se canta, pero se la tiene final En estrés, una locura Baby, siento que si no te tengo no me encuentro Y ahora te he perdido ni te cuento de los dos Solo puedo expresártelo en una canción Y aunque te molejo, vivo en nuestro amor Sé, baby, sé que tú piensas en mí Aunque estés con él, baby, yo no sé Que soy para ti Porque estás con él, si nos falta tiempo para vernos Aunque sé que nos cueste entender Que lo nuestro no va a ser eterno Baby, no sé si la distancia va a frenarme Tal vez me perdí en la ilusión de conquistarte Solo creo que te quiero tener, baby No quiero perder otra noche fría juntos esperando conocernos Solo me da nada de esto para decirte que si vos sos feliz, yo soy feliz Te amo Porque estás con él, si nos falta tiempo para vernos Aunque sé que nos cueste entender que lo nuestro no va a ser eterno ¿Por qué estás con él? Porque estás con él, si nos falta tiempo para vernos Aunque sé que nos cueste entender que lo nuestro no va a ser eterno Si nada tú y yo nos entendemos Si nada tú y yo nos entendemos, ambos sabemos lo que sigue Aprovecha que nos cueste entender que lo nuestro no va a ser eterno Aprovecha que nos conocemos, colaboremos Si nada tú y yo nos quarant parís Ven agamos un trato Hagamos un trato Quiero tener Un amor sin contrato Yo no quiero una relación Solo quiero tener relaciones Baby, a mi no me hables amor Conocete mis intenciones Ya,ikt 7 Yo no quiero una relación Solo quiero tener relaciones Bmente, a mi no me hables amor Conocete mis intenciones Tú sabes bien que no quiero nada serio Nada serio, yo te hablé claro Te dije que yo estaba en criterio Y ahora con tu piqueta abusas Los pantys del color de la blusa Me tiene dando vueltas, flau, ruleta rusa Cuando tú quieras me usas Pero no se vale amar Tranquila, quítate la ropa Disfrutate la noche y vacila Que tú y yo somos uno por hoy Pero no te ilusiones Yo no quiero una relación Solo quiero tener relaciones Baby, a mí no me hables amor Conocer que a mis intenciones Yo no quiero una relación Solo quiero tener relaciones Baby, a mí no me hables amor Conocer que a mis intenciones Siempre le hablo claro Que no sé amar ni sé querer Pero no queremos algo Y siento que necesito acercar tu piel Nos gustamos pero nos perdemos Porque no sabemos lo que queremos Nos negamos pero volvemos Y haciendo el amor es que resolvemos Nos gustamos pero nos perdemos Porque no sabemos lo que queremos Nos negamos pero volvemos Y haciendo el amor es que resolvemos Tú sabes que estoy loco con tus pieles Lo que ibas a ver, mi amor, tu manera de ser Que me hace mal, pero me hace bien Dime qué sabor de colores que tú quieres Vámonos a fuego, discutimos suave Mientras que tú quieras, baby, te lo pongo nuevo Pa' los gustos los colores Que me gusta como tú, me trae buenos sabores Me trae cuando te viene un drip, en la cama Sabe, tú prefieres lo que a ti te llama Pa' los gustos los colores Que me gusta como tú, me trae buenos sabores Quiero tocarte como lo hacíamos antes Un shot de genio, creepy un lighter Te como el viernes y vuelves el mante Ay, mami, si yo te quiero y tú me quieres Dile a esos cabrones que tú me prefieres Yo te quiero y tú me quieres Dile a esos cabrones que tú me prefieres No escuches lo que dicen Si tú estás en fría como freezer Nosotros valen, se haga ya yo diesel Si te bebés con días, no le avises En medalla con las pacas de 50 No soy bichote, pero tú eres mi careta Dile que ese culo no está mental Tú eres el gol en el minuto 90 Y ya ves que no es rico cuando nadie no lo ve Te contemos todo es la primera vez Te juraron falso amor pero se fue Me trae bien, y no va a volver Tú me tienes perdido Entre mi mente y corazón te pongo un lío Me tienes confundido Me encanta en el palmi y ya me tienes mal Me tienes perdido Eh, nadie confió Esa es hora que te encuentro en el partido Tengo sentimientos de otro lado Y el feeling está prendido No se preocupes que olvidarte solo es práctica Sé que con el tiempo después serás mi fanática Sabes que me gusta y más te pones simpática Pero vete pa' la mierda, no caigo en tu táctica Tactic y tac son al club I don't give a fuck, son al pack de la croc Pero para llegar más no se acaba el stroke Yo por regga, to' mi trap, pero star, soy del rock Ey, mi gatita me perdiste, pero ahora solo hay una de la lista Confía y no pensaste que en la fila me desfilan Gatitas que quieren que yo la despista Que ella no lo quiere, todo lo nota Y nadie sabe por qué uno lo bota Apúrate, baby, que el tiempo se agota Y si te demora, pues me voy con otra Que ella no lo quiere, todo lo nota Y nadie sabe por qué uno lo bota Apúrate, baby, que el tiempo se agota Y si te demora, pues me voy con otra Me tiene partido, entre mi mente y corazón Te como un lío, me tiene confundido Tan metal, mi gala, me tiene mal, me tiene vacío En radio confío, me aseguro que tengo el coro partido Matando sentimientos de otro lado Y en filita prendido ¿Cómo estamos? Dime tú dónde nos vemos El tiempo está pasando Y tú estás perdiéndote ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Cuando yo estoy adentro, tú estás al frente O sin encima de mí ¿Cómo terminamos así, así, así? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Cuando yo estoy adentro, tú estás al frente Hacemos posiciones diferentes Baby, tú no sales de mi mente Y yo te quiero y te amo Como que gusta ma Que tu quieres que te de Que tu quieres que te de Todo lo que tu quieras Es lo que te voy a dar Pégate 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 Perreito, perreito. Dale reggaet, perreito. Dale reggaet, perreito. Perreito, perreito. Dale reggaet, perreito. Somos más duros que tú. Nosotros queremos los views. Sonamos en los bailes y en pooh. Tu gatita quiere esto a mi crew. ¿Qué importa ser el linda o el papea? Casi es como se baila, no escucha y traquea. Que se pegue la cartera por la parte tercera. Casi que se empieza en la billetera. La J y la M. Y solo con la voz. Estás escuchando el sonido de Franco. Giorgi. Audio Jungle. 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 ¿Qué es lo que se hace? Uriah Chanka Uriah Chanka Uriah Chanka Audio Jungle Uriah Chanka 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 Uriah Chanka